Música Muy buenas chicas, muy buenas chicos Soy Gigi Prieto y estamos en el resumen Del Pokémon Direct que acabamos de Sufrir Podríamos decir Y es que nos hemos llevado una hostia Yo por lo menos, como yo mucha gente Casi toda la gente en el chat del directo Estaba diciéndolo Yo creo que Nintendo aquí ha perdido una oportunidad Increíble de poder llevar La saga Pokémon A Nintendo Switch de otra manera Y es que como muchos No solíamos Nintendo ha vuelto A rescatar a otro juego Que no vendió una mierda, vamos a ser sinceros En Wii U, como es Pokémon Tournament Y lo ha rehecho Por decirlo de alguna forma, que es que prácticamente No tienen que hacer nada Aplicarle algunos filtros o algunas mejoras gráficas Y ya lo tienen Les habrá costado, pues nada Mediodía Hacer esta reconversión Se llama Pokémon Tournament De X Confirmado para Nintendo Switch Como bien os he dicho Es un juego que En Wii U Vendió muy poquito Y que ahora Pues es como un relanzamiento Básicamente Donde Nintendo quiere Pues que el juego venda Y seguramente lo haga Porque cualquier juego que sale en Nintendo Switch A día de hoy Vende y vende muy bien Sale el 22 de septiembre Fecha de lanzamiento de Pokémon Tournament Con la diferencia de X Con la diferencia de que podíamos en la Wii U Teníamos 15 luchadores O sea, 15 Pokémon Y ahora tenemos 5 Pokémon más O sea que hasta 20 luchadores Pokémon Tenemos en esta ocasión Y luego el otro anuncio que han realizado es Para la 3DS Pokémon Ultra Sol y Ultra Luna Ultra Sun y Ultra Moon El 17 de noviembre para 3DS Básicamente es Otras historias que se han inventado En el mismo universo Tanto para Sol como para Luna En esta vez Añadiéndole el sufijo Ultra A ambos juegos Básicamente Pues mira Pues se agradece que saquen juegos Para la 3DS Por lo tanto Poco más tengo que decir Luego a lo último han añadido Que en la consola virtual De 3DS Se podrán jugar a Pokémon Oro Y Pokémon Plata El 22 de septiembre El mismo día del lanzamiento Que Pokémon Que Pokémon Tournament Para revivir esos juegazos De la Game Boy Color No sin duda Y poco más Aquí en la descripción Os dejaré los vídeos Que se han presentado O directamente el direct Porque dura 8 minutos Muy poquito Y os recomiendo que lo veáis Para que Os vayáis desanimando como yo Esperemos que en el E3 Se anuncien algo mucho mejor Sabemos que vamos a ver Super Mario D6 Pero Era la ocasión perfecta De haber anunciado Otro tipo de Pokémon Para Para Nintendo Switch Quizás Todo el mundo esperaba Algo como Pokémon Sol O Pokémon Luna Pero Nintendo Switch Y eso es lo que la gente quería Y me sacan un juego de lucha Muchas gracias a todos Por estar ahí Decepcionado Por lo menos yo ahora Y opinad Comentadme Nos vemos en la siguiente Chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!